¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Civilización 6 Y es que familia, aunque el canal esté dedicado en parte a Warhammer También quiero traeros títulos de estrategia, títulos de building Es decir, juegos de construcción Donde tengamos que ir construyendo nuestra civilización, expandiéndola Tanto medievales, como actuales, como futuristas Y bueno, juegos donde podamos construir nuestras ciudades Combatir contra enemigos, luchar como guerreros Y acabar dominando el mundo entero o la galaxia si precede Así que ya os digo que haremos un día Warhammer Y al día siguiente cuando toque vídeo tendréis una de las series que vamos a tener activas Como por ejemplo en esta ocasión Civilización 6 No quiero tener más de 2, 3 series de tipo building al mismo tiempo Además de Warhammer, o sea que según vayamos acabando las series estas que vayamos empezando Como ahora por ejemplo la de Civilización 6 Iremos poniendo nuevas series de nuevos títulos O si esta os ha gustado y queréis que repitamos, de esta ¿Vale? Así que vamos a darle sin más Como veis vamos a jugar con Teddy Roosevelt Ahora cambiaré lo del nivel de dificultad Elegir velocidad de la partida estándar Vamos a jugar en continentes y tamaño de mapa enorme Así que cambiamos esto Vamos a ver Yo creo que lo podemos poner Cacique estaría ya bien, yo creo que sí Y nada, le damos a empezar partida Desde el inicio de la vida bajo el agua Pasando por las grandes bestias de la edad de piedra Hasta los primeros pasos erguidos del hombre Has llegado lejos Ahora comienza tu mayor misión Desde esta temprana cuna de la civilización Hasta las estrellas Theodore Roosevelt Sobre tus anchos hombros reposa la tarea de cargar hacia adelante Y dirigir a tu pueblo en su gran aventura Usa tu poder militar para dar a las gentes de tu patria El trato justo que desesperadamente merecen Sin duda convertirás a los Estados Unidos de América En el centro de atención Y atraerás a visitantes del otro lado del océano Solo para ver tus tierras Bravo, señor presidente Madre mía, familia Señor presidente ¿Cómo suena eso, verdad? Tyrion, señor presidente Madre mía Y más con el buen Teddy Roosevelt Ya que estamos jugando con los Estados Unidos Que me parece una buena facción para jugar Nos dan Las unidades reciben más 5 de fuerza en combate En su continente de origen Más uno de atractivo a todas las casillas de la ciudad Con un parque nacional Conseguimos la unidad exclusiva Jinete Jinete duro Unidad terrestre exclusiva El P-51 Mustang Unidad aérea o caza De la segunda guerra mundial Y estudio cinematográfico Creo que está bastante bien Vamos a darle a empezar partida Y bueno Y me gusta Me gusta donde hemos salido Sinceramente Tenemos cobre aquí al lado Tenemos jade Arroz De hecho Vamos a fundar aquí Washington Además al lado de un río Que eso siempre Pues nos va a dar un poquito ahí de De bienestar Tenemos el mar aquí al lado Vamos a ir a explorar un poquito por allí Vamos a ver que hacemos en Washington Un constructor Batidor Guerrero Bonderos No Quiero un batidor No Quiero un constructor Vale Vamos a elegir investigación Para esto ¿Qué hace falta? Nada No Vale Para esto necesitamos minería Para esto necesitamos minería Minería Vale Como veo que casi todos necesitamos minería Aunque nos recomienda el granero También nos recomienda la minería Vamos a empezar con la minería Creo que nos va a convenir bastante Dado lo que tenemos Alrededor Que es bastante bien Vamos a ir para acá A ver Vale Son continentes O sea que Hemos salido aquí en medio de Del continente yo creo Lo cual está bastante bien Por allá no hijo Vete para acá Mira aquí tenemos algodón Bastante bueno A ver por aquí Más piedra Vamos a ir investigando un poquito Por si barralos cerca Poderlos tener ya en cuenta No veo nada Me voy a ir mal Vamos a ver Ocho turnos aún Madre mía Washington Por aquí veo más piedra Bosque No es un mal sitio Vale Pero vamos Nos podría haber tocado también Alguno mejor También os lo digo Bueno caballos Está bastante bien El tema de los caballos La verdad que sí Vamos a ir mirando para arriba Vamos a ir casi con el código De leyes Vamos a ir para acá A ver que hay por aquí Cuatro turnos Para el constructor Para empoderar a hacer Cositas Buenas Aquí alrededor de Washington DC Washington DC Como se dice en América Vale Si te encuentras en un hoyo Deja de cavar Si te encuentras en un hoyo Deja de cavar Madre mía familia Vamos a hacer la alfarería Vale Quiero Que podamos hacer Ese granero Uy Nos hemos encontrado Cleopatra Bueno, bueno, bueno La buena Cleopatrilla Vale, vale Cleopatra Que sí Que te damos la bienvenida ¿Os gustaría visitar Esa ciudad nuestra Que tenéis cerca Y probar nuestra hospitalidad? Bueno Vamos a decírselo Vamos a ser buena gente La verdad es que me gustaría Saber dónde está su ciudad Porque esto es un batidor Pero no sé dónde Ahí hay trigo Eso me gusta, vale Eso me dice que va a haber Una ciudad nueva Por aquí Rapidito Aunque esto es desierto Nos da producción Pero no comida Ni nada así O sea que Cuidado con eso Vale Lo suyo sería hacerla Por aquí ¿No? Más o menos Vamos a hacer ahí Una granja Hacemos ahí Una buena granjita Aquí quiero hacer Un colono Otro constructor Yo os diría Que un colono Un monumento No Voy a hacer un colono Nuevo Creo que vamos a tratar De expandirnos Con rapidez Vamos allá Creo que va a ser Lo mejor Para poder tener Una posición fuerte Vamos a hacer aquí La mina de piedra Nos mejora Lo de la mampostería Genial Ahí haremos Otra granja Vamos a ir por aquí A ver Lo malo del desierto Es que creo que No se podía cultivar América del Sur Pero claro No se podía cultivar Ni nada de eso O sea que casi Prefiero Expandirme Normal Vamos a tirar Vamos a tirar un poco Hacia aquí Expandiendo El buen Washington Perlas Eso Eso está muy bien Lo de las perlas Eso está muy Muy bien Amigo mío Hacemos otra granja Que no le falte Papeo a Washington Vamos a ver un poco Como está Washington Turnos hasta que Haya crecido Capacidad de alojamiento Servicios Más uno Edificios Tienen más ocho De comida Eso está bien Nos da bastante oro Va bien Va bien La verdad es que Esa granja de arroz Uff Promuldar nuevas políticas En nuestro gobierno Puede ser muy beneficioso Las leyes no son Resultado de la sabiduría Si no Vale Vamos a ver Se lo explica la experiencia Más cinco de fuerza De los combates Vale Vamos a ponerse de momento Más uno de producción Más uno de fe Más uno de oro En la capital Vamos a ponernos esa Confirmamos políticas Sí Elegir principio Vamos a ver Artesanía O comercio exterior Rutas comerciales Guerra conjunta Artesanía Nos daría Vamos a hacer Primero artesanía Que es como más rápida Vale Vale Un campamento bárbaro Uff Y son lanceros No creo que podamos Contra ellos solos También os lo digo Se han puesto a la defensiva Paso de que nos ataquen Pero bueno Ya sabemos donde están Vamos a bajar Para ir para abajo Washington Ha crecido un poquito más Hemos conseguido el cobre Eso está muy bien Y venga vamos A mí le vamos Buen Washington Washington Ningún hombre Dejó un montón De arcilla mojada Y se fue Como si por arte Demacia fuera Encontrar ladrillos A su vuelta Ahí tenéis las frases De Plutarco Bueno A ver si eso Van para acá Vamos a ver Investigaciones La forja de bronce La forja de bronce Estaría bien La ganadería Vamos a hacer la ganadería Primero Y luego la mampostería Creo que va a ser lo mejor Yo creo que sí gente Yo creo que sí Vamos a ver A esto ya les hemos dicho Que se muevan Nuestra delegación Diplomática Va a estar un pequeño presente Papiros De la nueva Isis Dad la bienvenida Como si me la dieras a mí Vuestra delegación Es más que bienvenida Eh Sí Vamos a decir que sí Vale Mejoramos relaciones Con Egipto Al final Quien iba a pensar Que Egipto iba a ser Nuestra primera amiga Y aliada Me parece correcto Y bien Me gusta Egipto De hecho Pensé en traerla Como principal De hecho Puede ser que la siguiente serie De civilización Sea con Egipto O sea que No vamos a quejarnos De que sea nuestra amiga No sois dignos De disfrutar De nuestra presencia Vuestro poder Es tan frágil Como débil Vuestro ejército Oh Cleopatra Te estás pasando Eh única Pues adiós Básicamente Nos acaba de decir Que no tenemos ejército Y tal Pues nada bonita Para tirar a perra gorda ¿Sabes? Que se ha flipado aquí Tampoco necesito Hacer un ejército Opea al principio ¿No? Malgastar recursos En eso Pero bueno Se ve que ya así Pues nada Vale Para acá hay mar Para aquí hay bárbaros Voy a ver Para aquí abajo Que hay Aunque ya creo que No lo hemos visto Pero a ver si por ahí Se puede seguir O también Es mal Y acaba ahí Ya está Vale Washington Tres turnitos Para que crezca Vale Vamos a darle Estamos a punto De tener un nuevo Si los perros No van al cielo Cuando muera Quiero ir A donde ellos van Trase bonita La verdad Vale Pues por aquí Ya parece que no hay Nada más Perfecto Vamos a andarlo Para acá Podríamos comprar Casillas Pero no me hace falta De momento La escritura Vamos a hacer La mampostería Porque quiero hacer Murallas Para que la otra Se calle la boca Y nos dejen pa' En plan de Si, si Washington no tendrá Un ejército OP Pero tengo unas murallas Que motazir Que este reviento En cuatro Vale Dos turnos Y tendremos Para movernos Un poquito Sin artesanía La inspiración Es solo una caña Agitada por el viento A ver Nos han dado Una nueva política Eso está guay A ver Producción para los constructores Producción para las ciudades No, me he quedado Con la que tenemos La verdad Voy a coger Tradición militar Ya que vamos a ir Por conquista Vamos a buscar Esa victoria militar Vamos a tener Ejército Bueno Hay nuestros Colonos Lógicamente Quiero que me digan Algún sitio Bueno Los voy a ir Protegiendo Colono Constructor Vale Vamos a hacer Un constructor Para seguir Haciendo todo esto Viable Y aprovecharlo Lógicamente Hacerla Al lado De la ciudad Principal De Washington Es bastante Tontería Vamos a hacer Que los bárbaros Vayan con ellos Para asegurarnos De que nadie Les hace nada Como veis Ahora ya tenemos El jade También como nuestro Lo cual es Perfecto Uy Más barbaritos Madre mía Voy a tener que Comprar Comprar unos Sonderos Tenemos dinero Vale Vamos a comprar Unos Sonderos Los vamos a llevar Para acá Para que ayuden Y reventar Ese campamento Bárbaro Creo que va a ser Lo mejor Nos hemos gastado Un poco de oro Pero bueno Gano bastante oro Realmente Tú defiendas Esos Y con el hondero No, no, no ¿Qué haces loco? Menos mal Que no llegan aquellos ¿Qué haces loco? Tú no, no, no Pero Creo una formación De escolta Con este Que si la lian Por lo menos Vayan juntos Vale A esos A esos paros Los podemos apedrear Ahora Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no Vosotros pasáis Bueno Ese Ese batidor Quiere morir Me han dicho ¿O qué? Bueno Si intenta atacarnos El batidor Está muerto O sea Lo veáis como lo veáis Se quiere suicidar Mira Se van los guerreros Majestad Ahora sabemos más Sobre la construcción Cuando la guerra ruinosa Derrumbe estatuas Y las murallas Sean arrancadas Por obra de los tumultos Vale Vamos a elegir nueva Escritura Forja del bronce Riego Mejora las plantaciones La podemos hacer La ciudad Estado vecina Tiene una solicitud Jerusalén Jerusalén ¿Y qué quiere Jerusalén? A ver Activad Eureka Para navegación a vela Que activemos el Eureka Vale No puedo mandar Influenciada Tiene relaciones Con los dos Vale Ok Estos son guerreros De Jerusalén Vale Se han cargado Al campamento Los de Jerusalén Me fastidia Ah mira Ganamos oro Igualmente Pues que peor Sobre todo Porque ahora Estos son los que pegan Vale Vamos a ver Aquí Aquí queda un turno Para el constructor Perfect Vale Entre luego Los guerreros de Jerusalén Le van a pegar A esto Una paliza Interesante Al varor este Madre dios Pues muy bien Colegas Muy bien Ya no puedo Porque están ellos Aquí ya me han hecho El constructor Ariete Muralla antigua Vamos a hacer Una muralla antigua Pues no me hacía Un pelo Sinceramente Vamos a pillar Ese bronce No Ahí no quiero Hacer la ciudad La quiero hacer Más arriba Vamos a pasar turno A ver si se quitan Estos Eso está bien Y lo suyo sería Realmente Hacer la ciudad Yo creo que Por aquí Donde están estos Bárbaros A ver si se quitan Así tendríamos Caballos Algodón Ese arroz Estas ovejas Porque aquí ¿Cuánto me daría Si fundo aquí La ciudad? Esto Y si la fundo Aquí Mira Me has descubierto Otra ciudad Pero esto igual Cabrea Jerusalén Entrenar Una galera Es que no sé Si fundar aquí Una ciudad Igual cabrea Jerusalén Y a estos Lo que pasa es que Esta zona nos viene Muy bien Y lo voy a hacer Igualmente Lo único que Igual Lo voy a fundar Aquí Aunque bueno Aquí me está diciendo Que no es recomendable Vale Fundamos aquí Activar la Eureka Entrar una galera Vale Baltimore 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 Madre mía Baltimore Ando a un constructor Pero son 20 turnacos Esto interesante Madre de Dios Y para que crezca Baltimore Te puedes morir ¿No? Me han dicho Bueno Cinco turnos Tampoco Podemos mejor Lo de la rueda Una burrada A este le vamos a decir Que se fortifica Ahí en Baltimore Vuestro pueblo Vuestro pueblo Se siente demasiado cerca Vuestro pueblo se siente demasiado cerca Donde de plaja no Tampoco vamos a cabrear Demasiado cerca O sea que por aquí están Egipto ¿Vale? Esto vamos a decir que se fortifica aquí Este ya Ha construido aquí bien Vamos a hacer aquí unas granjas Vamos a tener comidita de la buena Esto es cobre Que nos viene de lujo Vamos a avanzar al bronce Rueda Tiro con arco Navegación Que Voy a hacerlo de navegación Para hacer una galera Fijaos Lo que os digo Para poder Hacerme super colega De los de Candy Esta Y de Jerusalén Es activar una eureka Bueno Me parece correcto ¿Ahora qué le pasa a esta? Eres peor que Brito y Casio juntos Me denuncia Eres débil O sea Su denuncia es que somos débiles ¿Vale, familia? Interesante Nos ha denunciado Porque somos débiles Habló la proasa ¿Sabéis? Esto lo hemos hecho nosotros Creo Sí, vale Pues vamos a ir a por el Vamos a ir por aquello Vale Y aquí voy a comprar un colo Vale, mía Me estás diciendo Que un colo no vale Cuatro O sea Que un costo de 230 Ah, déjalo, déjalo Madre mía Van caros Vamos a limpiar este terreno Viene ahí Buen chico Vale, vamos a acabar la muralla Completar la muralla Rodeada en el principio De ingeniería Vale Debo elegir un panteón Para mi pueblo Hola Señora Diosa de la caza Más alimentos Vamos a hacer más alimentos Zumbres de panteón Zumbres de panteón Vale Voy a hacer otro constructor Yo creo que sí Un granero Voy a hacer primero el constructor Y luego el granero ¿Vale? Hay que Washington crezca guay Rapidito Y vosotros creo que avanceis para allá Porque quiero ver a la A la egipcia ¿Dónde está exactamente? Lo mismo la egipcia Nos abre en canal En dos tornillos ¿Sabéis? Bueno, todo es plan de saber Dónde está A ver Tenemos por aquí Vale, esto es egipcio Esto es de Egipto, sí Ahí hay trigo Está bastante bien Esa casilla la quiero comprar Y esta Esta se está expandiendo Hacia aquí Hacia el algodón O quiero comprar aquella Vale Las he querido comprar rápido Porque así No se vaya a extender este para acá Y nos quita el arroz Que eso es comida Pero Que nos va a venir de lujo ¿Vale? Para que báltimo Sea creciendo bien Vale, si su batido está por ahí Igual está por ahí La de Egipto Ya no lo sé A estos que les pasa Servicios Bueno, en cuanto se haga eso Haremos Lo otro El granero Vamos Para el alojamiento Bueno, está nada mal aquello Vale Cinco turnos Y tendremos ahí A nuestro constructor Al principio Hay que pasar así Un poquito de turno Vale, familia ¿Él se ha ido para aquí arriba? Creo que sí Vale, báltimo Washington Tres turnitos La navegación Casi la tenemos ya Vale Tres turnos Para el constructor Siete No sé si No sé si consiguiéramos Encontrar Egipto Que me quedaría Como más tranquilo ¿Sabéis? Se rumoría Que Egipto Ha declarado La guerra Zanziba Igual se ha peleado en Egipto Antes de que la encontremos Los grandes cruces Pueden arriesgarse más Pero mejor que los barcos pequeños Naveguen cerca de la costa No subestimo el valor De la ciencia militar Pero si los hombres Van a la guerra Como siervos de las leyes Fracasarán Vale Construcción naval Escritura Vamos a hacer lo de la escritura Yo creo que sí Vamos a hacer la escritura Elegir principio Ahora sí El comercio exterior A este lo vamos a pelar Venga Nos lo cargamos Adiós Barbarito Perfecto Ahora se puede mover Lógico Venga Dos turnos Y completamos Washington aquí Parece que Egipto Está un poquito Belicosa ¿No? O sea Amenazando ya a todo el mundo En plan de Os voy a matar a todos Se ha metido en guerra Con Stone Age Alguien ha hecho una maravilla del mundo Ahí el buen Stone Age Vale Siguiente turno Ya tenemos el constructor Perfecto La escritura está a punto De acabarse Creo que es bastante importante Que sepamos escribir Somos los Estados Unidos Familia No podemos estar sin saber escribir ¿No? Y como que aquí no nos dejan Seguir ¿No? ¿O qué? ¿Porque hay selva de esta? ¿O qué? Así sí que podemos Lo que hay es más lento Creo que Egipto está por aquí Pero bueno Le echaremos un vistazo No obstante Vamos a hacer unas granjas aquí Aunque ahora tú te vas a ir para acá También te lo digo Hace el granero Que el granero nos va a ayudar Para lo de los servicios A Baltimore que le falta Igual servicios Pero cuando tenga en el este Pues haremos un poquito de servicio Vale Son cuatro turnos ya Nueve turnos Siguiente por aquí Mira más especias Genial Oye lo de Jerusalén Podían irse un poquillo O lo que yo te diga Hace poco hemos conseguido Conocimiento avanzado Sobre planificación urbana Escribir es compartir Estos son arqueros de Jerusalén Este quería que hiciéramos una galera Una galera Una galera Puedo pero creo que tendría que comprar La casilla del mar Para tener un S al mar Creo que sí Pero bueno Ahí creo que ya podríamos hacer un puerto Creo Vamos a hacer una mina de jade Para tener jade el rico Y aquí Bueno pues iremos para acá Para hacer una construcción Aunque bueno Casi que prefiero que vengas aquí Una investigación Pues te diría que La forja del bronce Creo que sí Creo que nos va a valer de más Oh oh Egipto está aquí familia La acabamos de encontrar Eh no no Da igual Da igual No quiero declarar la guerra Que se den Vale Esto es Egipto Por eso he dicho Que hemos fundado la ciudad muy cerca Bueno realmente es que Estamos al lado Pero eso no es mi culpa Sabéis Eso no es mi culpa Vale Todo avanza por aquí Cuando puedas A Balthymon habría que hacer unas murallas No me gustaría que nos Nos dieran Para el pelo Voy a pillar los caballos La muralla antigua La voy a hacer ya Quiero tener defensas En esa ciudad Bueno pues El señor egipcio Tampoco es que tenga Un ejército Bastísimo Estaba ahí chuleándose Y tal Y no lo veo yo Tantán Creo que aquí Para hacer el puerto Tiene que ser Desde la ciudad Desde Washington Ahora lo veremos Desde el buen Washington Vamos a ver Creo que sí Bueno realmente vamos a hacer aquí Lo de los caballos A este le voy a decir que vuelva Realmente que vuelva para acá Para acá Tú vente para acá Ahora Quieres algodón Ya tenemos caballos Genial Los caballos que nos dan El recurso de caballos Solo caballos Tú ven aquí A ver si aquí Puedes hacer algo Creo que no Pero bueno Si no vengo para acá Y hago otra Una mina de esos Y ya está Uy 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 Los bárbaros estos ¿No? Espero que esa galea No pueda coger A mi constructor Ya sería mala suerte También os lo digo Que no podía pillar No, no, vale Se va, se va Uff Ha sido como un poco Uff Vamos a ir para acá Tú aquí Hace una granja Que no quiero que Baltimore Pase hambre Y ya lo siguiente Que vas a hacer es aquí Para que tengamos algodón Recurso de lujo Y tú vente para acá Luego haremos La de arroz Allá arriba Vamos bien Familia Vamos muy Muy bien Vale Tú vente para acá Vamos a hacer Una plantación aquí Fijaos que guapa Nuestra plantación De algodón Oye Nada mal Vamos bien Vamos bien Y podemos pasar turno Yo creo que sí Vale Vamos a pasar Jerusalén está bien A sacar soldados ¿Sabéis? Como si no hubiera un mañana La plantación vive del intercambio Más dos puntos de general Se publica la experiencia De su unidad de reconocimiento Vale Misticismo Oráculo Vamos a hacer el imperio inicial Aquí vamos a fortificar Aquí vamos a hacer aquí una mina Vamos a hacer aquí una pequeña mina normal Aquí avanzado tendremos otra Un monumento Esto que nos da Más dos de cultura Más dos de cultura Prefiero hacer un campus Pues yo diría que sí Vamos a hacer un campus Que además ahí nos viene bien No quiero dañar nada de los otros edificios O sea que El campus ahí va a estar guay Aquí en cuanto se acabe la muralla Saremos otro constructor Para que haga el arroz Y los demás campos Y creo que lo vamos a ir dejando por aquí Nada mal este primer día Desde luego Hemos fundado aquí Baltimore Tenemos caballos Algodón Sus granjas Aquí tenemos jade Que ya lo hemos pillado Arroz Tenemos cobre No me quejo Y aquí tenemos más caballos Canteras de piedra por aquí Aquí también nos podemos expandir Y tendremos trigo Que es más comida aún Aquí hay perlas Bueno Creo que Familia Un buen inicio Para este Buen título Que es el Civilización 6 Hemos empezado muy bien Con Washington Con nuestro querido Teddy Roosevelt Así que un gran like Para más Y buen civilización Un besito Un abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!